La Repandilla de Jerez Revilla Mi corazón hecho pedazos, espera tu amor, tu calor Sufre tanto, tanto y no comprende tu indecisión Ves que no entiende que te has marchado y ya no volverás Mirando tu retrato me pongo a llorar Es un viaje al cielo sin regreso Si tú te la llevaste señor, yo ya no quiero seguir viviendo Es un viaje al cielo sin regreso Si tú te la llevaste señor, mi corazón no seguirá latiendo Mi corazón hecho pedazos, espera tu amor, tu calor Sufre tanto, tanto y no comprende tu indecisión Es que no entiende que te has marchado y ya no volverás Mirando tu retrato me pongo a llorar Es un viaje al cielo Sin regreso Si tú te la llevaste señor, yo ya no quiero seguir viviendo Es un viaje al cielo sin regreso Si tú te la llevaste señor, mi corazón no seguirá latiendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!